Hola, yo soy Elida y trabajo como voluntaria por la Spirit Society of Chicago. Estamos aquí hoy para leer más una historia del libro emocionario de Me Lo Que Sientes. En la historia del sentimiento de hoy es culpa. Culpa. La culpa nos invade cuando creemos que hemos hecho algo malo. Es el termómetro de nuestros actos. Nos indica que consideramos bueno y que no. Además, nos permite evaluar nuestro comportamiento. Se oye la culpa. Cuando haces algo que sabes que no está bien, una voz interior te habla. Escúchala. Eres tú mismo que te preguntes si te has comportado correctamente. Tú sabes qué cosas crees que son apropiadas, aunque a veces no quieres oírlo. La culpa señala que somos responsables de nuestros actos y nos ayuda a juzgarlos. Si llegamos a la conclusión de que hemos cometido una falta, podemos experimentar vergüenza. Ahí está. Más en actores. Culpa. Más en actores. Más en actores.